a ver una persona en el servidor es agustín básicamente si no me equivoco porque estuve hablando con él y todo eso te moncio sobre la alianza hice ciertas cositas bueno como pueden ver acá ya vieron una de las cositas que hice que se las voy a mostrar ahora básicamente esto es un ascensor que me lleva unos 120 y pico 120 bloques en el cielo para que todo el spawn se concentre la granja y si hay cosas acá abajo no respawneen mobs básicamente en cuevas entonces se concentra al yo estar en la altura se concentra todo el spawn en la granja o por lo menos esa es la idea y por fin me hice la zona de afk amigo que la necesitaba literalmente para que esta granja sea muy muy productiva así que subo básicamente con arena de almas hago hasta acá arriba prácticamente y estoy en la capa 198 y bueno y me quedo acá un tiempo un tiempo un tiempo obviamente esto es más efectivo cuando no hay nadie en el servidor ahora está agustín entonces se están spawneando los chunks de agustín también no solamente los míos entonces es menos efectiva pero bueno no importa de todas formas les voy a mostrar me va a quedar unos cinco minutos unos minutos acá y les muestro cómo caen creepers amigo literalmente cuando lo hice literalmente lo hice unos minutitos estando acá con cuando no estaba agustín y literal o sea cuando no había nadie en el servidor y cayeron una barbaridad de creepers amigo y ni siquiera tengo gatos ni nada está normal la granja literal normal y ni siquiera voy a necesitar los gatos porque si caen así los creepers ni siquiera voy a necesitar los gatos boludo literal solamente cerrar la granja clausurarla cuando me voy del server para que si pasa tarifa o lo que sea no se dé cuenta que es una granja de creepers básicamente obviamente no pero bueno me quedo acá un toque y ya cuando baje deberían caer un montón montón de creepers obviamente no sé cómo cuántos van a caer si está agustín también en el servidor pero deberían caer unos cuantos eh unos cuantos y yo nada eso voy a como que tapar más o menos la mitad de la granja voy a poner bloques para que caigan ahí los mobs y no caigan literalmente a la vista entonces si pasa alguien o lo que sea bueno y ahora si no vicente alguien más se quiere unir cuando estoy demostrando la efectividad de la granja con la zona afk amigo a ver yo me quedaría más tiempo amigo me quedé no me quedé ni cuatro minutos literalmente ni creo que ni tres pero bueno voy a bajar básicamente hago así y caigo en un bloque de agua y bajo perfectamente y ahora deberían empezar a caer los queridos creepers bueno no sé cuántos van a caer literalmente porque no estuve prácticamente nada y como hay ya dos en el servidor amigo te juro que la otra vez hace un rato literal hace un rato no saben la de creepers que cayó literal agustín vino para acá para para verlo le mostré el ascensor todo estábamos solamente nosotros en el servidor entonces subimos los dos arriba y se concentró toda la efectividad de la granja mismo saben la de creepers que cayó agustín lo estaba flipando de todos los creepers que estaban cayendo así como no se los voy a poder mostrar bien ahora después se los mostraré supongo cuando no haya nadie del servidor le muestro la efectividad de la granja yendo para la zona de fk amigo pero cuando hay gente en el servidor es complicado porque como hay muchos chunks spawneados y todo eso él no es tan efectiva otra cosa que hice básicamente detrás de cámaras hice esta granja de por acá que es algo sencillo pero que tampoco quería hacerlo ni en un capítulo ni en directo simplemente quería tenerlo hecho que es esto de acá entonces ya tengo lo de la zona de los cultivos y todo con un respectivo cofre súper grande para ir guardando todas mis mis cositas voy a intentar hacer el tema de aparear los aldeanos otra vez voy a picar los cultivos con estos están bugueados amigo literalmente estos están bugueadísimos pero mal esto literalmente están súper bugueados si pico los cultivos con el con la fortuna 3 creo que me hay posibilidad de que me duplique los cultivos como cuando duplico los diamantes básicamente no me deja plantar en este en este cubo y en este cubo súper turbio amigo en realidad es un poco variado lo haría más grande pero no tengo ganas de hacerlo más grande porque ya lo haré yo detrás de cámaras me quedo afk mientras los cultivos crecen y todo así y los voy sacando y cuando me quiera acordar voy a tener un montón por eso no quería hacerlo más grande porque no me hace falta y lo de las librerías ya lo tengo así que la caña de azúcar ya ni me sirve me da completamente igual sinceramente voy a dejar la papa acá perfecto ahora me gustaría hacer también una espada ya una espada buena una espada con barrido para cuando tengo que matar a una gran cantidad de bichos en la granja o lo que sea tengo el barrido entonces no tengo que estar pegándole uno por uno sino que los mato a todos juntos de dos asques literalmente bueno acá lo el tema de los minerales lo hice en bloques o sea tengo a mí me tenía como cinco o seis estados de hierro literal y me hice bloques de hierro obviamente bloques de carbón y bloque de absolutamente todo para no tener tanta acumulación de filas de minerales también me hice bloques de diamantes por los cuatro estados que tenía de diamantes me está que de esmeralda también bloques un par de cosas vamos a intentar a parar los saldenos pero no sé si en un momento estaban bugueados o no sé qué carajo pasaba no creo que se hayan desbugueado tampoco pero había algo raro con los aldeanos que no se querían no querían follar bueno vamos a dormirla vamos a buscar las zanahorias y también las papas las dos cosas muchas zanahorias muchas papas perfecto con sólo zanahorias igual ya está el problema es que si están bugueados complicado a ver vetos otra cosa que quiero probar es que este en lugar de ser flechero que sea gran la agarró al fin aparence por favor tomen 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 agarren chupen 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 qué le pasa hay un zombi acá me está jodiendo un zombi acaba de romper la puerta de la entrada no estoy loco y vas con la puerta a la mano el hijo de puta pero sólo me la quena brother que me va a sacar bola puerta pelotudo hacía banda que no me que un zombi no me sacaba de la puerta boludo escuchó un nenito al fin la concha de la lona y estaban rebugueados porque no hice nada estaban rebugueados amigo no hice nada al fin boludo al fin un bebé aldeano amigo ven que literal a veces el minecraft pasan cosas que te hace quedar te hace quedar como un loco amigo y yo no hice nada hice lo mismo que estaba haciendo los últimos 48 capítulos amigo tirándole así de free zanahorias igual se quedaron con las papas también las papas y las zanahorias ahora no lo tengo que pegar no me tengo que equivocar y pegarle boludo que bien guacho al fin de sí que intenté reproducirlo boludo y cuando escuché literal ahí me di cuenta amigo porque era un aldeano bebé hice tnt ya que tengo acá tengo 29 tnt hechas pero bueno tenía poquita pólvora de que yo ya tenía ahí en los baúles mi idea para seguir escondiendo esta granja lo más posible además de cortar el circuito ahí para que los creeper caigan ahí y no acá al final del todo para que tarifa si pasa vea creepers y diga granja de creepers lo que voy a hacer es que si yo rompo acá y veo esto como pueden ver hay mucho de todo entonces va a decir ok es una granja normal no hay problema se va a fijar el otro cofre va a decir es una granja normal pero en realidad es una granja concentrada en los creepers literalmente entonces yo tengo estas cosas así variadas las dejo acá voy sacando la pólvora voy haciendo tnt y los tnt me lo guardo en un lugar donde nadie me los vea entonces no va a saber exactamente si estoy haciendo tnt o no él simplemente sabe que yo tengo esta granja pero no sabe que ahora está modificada y que es de creepers entonces después voy a tener un montón de tnt guardadas y nunca se van a enterar obviamente se puede enterar si por topos por topollillos se puede enterar que vayan al cero y digan eh tarifa robles y coso hicieron granjas de creepers a ver me voy a hacer una espada a partir de ahora o no sé si voy a hacer la espada ahora no creo que ahora voy a hacer el santuario eh el escondite si si lo de la espada lo voy a dejar para en otro momento otro capítulo pero quiero hacerme una espada básicamente con saqueo 3 para buscar un tridente pero que a la vez tenga una espada buena quizás tenga una espada solo con saqueo para buscar los tridentes y después unas espadas que tenga todas las otras cosas que filo 5 y todas esas vainas acabo ya puse piedra para que no se me queme obviamente y tengo que hacer la la guarida secreta que la voy a hacer ahora prácticamente como usted me dijo disco ahora sí que no sé qué me va a comentar supongo cositas a ver qué pasa qué pasa díselo mi colega escúchame estaba aquí al toque probando lo que viene siendo hacer al tuki eh la mierda esta de la granja bro sí él ha probado solo en el que me ha generado cuánto 64 en una locura porque me he estado en nada en plan he hecho nada en minutos no hay minutos ahora minutos total que empieza o habéis unido vosotros al servidor yo lo que he hecho me he basado en poner un montón de atorcha alrededor cubrir la granja de tierra poner antocha encima de la tierra poner antocha por toda la caverna poner antocha por todo sitio me he ido arriba durante 10 minutos a más tiempo que antes he bajado y había 10 de pólvora es como que me he cargado la de ti no sé por qué no 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 es por eso es por la cantidad de personas en el server creo yo porque yo hice lo mismo fui a mi zona fk para comprobar eso de la eficiencia y como habíamos como éramos tres prácticamente y también entró vicente nada no 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 es tan efectiva es por eso si viste que yo por eso cuando vos ibas a hacer eso yo me salí del server a propósito para que tu granja tema sea más eficiente cuando no hay nadie es la lo ideal cuando no hay nadie literal porque solamente están los spawns juntos de esta voz nosotros literalmente se descarga todo vale quiere saber una anécdota tío que me ha pasado para que sepas el nivel del episodio que estoy llevando tío a ver va a dar un ataque atentos la plataforma la he dejado arriba no sé qué he dicho vale esa es la plataforma que tenemos que llegar porque es la altura exacta no no la he roto he empezado a subir a subir a subir a subir y todo el que lleva arriba me pongo la plataforma que había dentro un creeper cientos doscientos metros tengo en el inventario atentos tengo en el inventario el arco de dios y la espada que si me muero desaparece maldición de la desaparición o sea realmente podría haber pedido todo lo que tengo me ha explotado ha reventado solo dos bloques me ha dejado cuatro de vida y bro en plan ataque ataque simultáneo o sea subiste a la zona de fk y en esa zona de fk tenías un creeper me acabas de dar la idea de poner antorchas arriba que no lo hice yo tampoco escuchame cuando he subido escuchar digo se acabó abandona la serie somos los únicos que fuimos contra la corriente de lo que nos dijo tarifa y tenemos granja de pólvora y más que ahí bro te lo juro en plan realmente voy a hacer dos granjas de pólvora voy a poner la segunda ahora la tuya está más expuesta o sea porque literal rarillo eso que me estás comentando porque mi casa está a tomar por culo y ya está no obviamente pero lo que me refiero es que como tenés que tener las antorchas bueno en realidad no no está expuesta si no recorriste hasta ahí del mapa no he llenado todo de antorcha en plan muchísimo de antorcha no es sólo mi de esto sabe para que él no se extrañe claro podrías hacer ahí algo como para tapar lo que he hecho lo que he hecho lo he tapado todo mira si quieres no pero me refiero a que hagas una estructura o algo que llame la atención para que no se concentren que ahí hay una granja sino que vea que no sé hay un no sé un establo de caballos un que esto que lo otro entendés algo como para baiteo para baiteo fuerte haber camuflado la propia en plan la propia granja la camufla con otra montaña he hecho otra montaña con tres estags de tierra y he hecho una montaña encima de eso eh clave 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 si eso es un zombi dentro de mí de mi fábrica te lo juro que la rompo entera con 3d no me lo puedo creer que hay un zombi dentro de mi fábrica si no literalmente te acordás que cuando cuando subimos a mí a mí este el ascensor este de la zona de fk cuando bajamos había trillones de creepers y seguían cayendo bueno ahora ahora subí y no y no hemos subido nada eran cinco minutos que subimos no no dos minutos y ahora subimos es subí y cuando bajé hay dos creepers literal o sea cuando hay gente en el server se caga todo muchísimo más tranquilo porque cuando yo he bajado y he visto 10 tú tendrías que haber visto mi cara de un poste y no se me pone así la cara yo pues de lo juro que estoy orgullosísimo de la de esto que hemos hecho es clave clave además que llevar la contraria a la gente me encanta ya llevar en la contraria a mis enemigos ya tú puedes creer que podría ser una alianza con una persona que te impide hacer fábricas y clase de alianza eso unos sapos tíos y los sapos reventados literal literal es como que yo haga no sé cultivos y diga nadie puede tener cultivos y si los hace te lo reviento que dice el cabezón de betoide yo me voy a hacer una unas cositas ahí de que tengo pendientes de que te va a hacer el santuario lugar ahí oculto abajo de mi casa dale canovic mi idea acá para lo del santuario y todo eso es poner acá lava como pueden ver si nosotros soy agustín estamos completamente haciendo cosas ilegales en contra de tarifa que si está bueno lo de que él tenga su propia empresa y todo eso yo no lo veo mal pero a la vez para mí está bueno hacer algo como que oculto porque a ver si no no creo que lo descubra sinceramente o sea la la mía es casi imposible porque él vio mi granja y supo que no era de creepers y ahora soy como la modifique es un baiteo fuerte la lava la tenía acá si la tengo acá perfecto tendría que ir a buscar otro bloque de lava pero me da bastante paja supongo que lo voy a hacer después ahora simplemente voy a hacer el mecanismo y a la verga necesito uno de agua uno de lava básicamente yo quiero usar la netherrack para el santuario decorarlo todo con netherrack que sea todo netherrack que sea como una zona que parezca que hago ahí rituales satánicos literalmente no sé me gustaría que caiga lava de los costados del santuario todo de hacerlo de una forma bastante bastante copada pero mi idea ahora es tener la entrada por así decirlo y esto es básicamente así acá va a bajar entonces acá ya tiene que ir un cartel porque acá va a haber lava abajo el cartel abajo va a haber agua y abajo de ese agua un cartel sí bueno voy a tengo que comunicar el camino de allá con esto de acá básicamente entonces ahora va así acá va a ir agua o sea yo ahora hago así bueno podría ser mejor de este lado no después igual va a estar uniforme no es que va a tener una caída pero tengo que ir a buscar más lava al nether y todo eso entonces este cartel de acá sostiene la lava y después acá va a haber agua pero acá va a haber esto entonces esto corta el agua y cuando yo me tiro de la lava acá básicamente el agua me apaga y caigo a la guarida secreta esa es la idea no no quiero que sea tampoco el gran secreto la guarida esta porque acá no voy a tener cofres op o quizás sí no lo sé pero mi idea no es tener cofres op acá y todo eso total las cosas buenas se pueden esconder en el cofre del nether literalmente en el cofre enda así que no tengo ningún tipo de problema de esconder las cosas y sinceramente no me gusta tanto lo de esconder las cosas porque saca el tema de no sé de que alguien si quiere pasar por mi casa y robar o lo que sea después está escopado para hacer alguna venganza o algo si me llegan a robar entonces tampoco es que quiero dejar a ver no voy a dejar cinco stack de diamantes a la vista de todos pero voy a ir haciendo bloques y los voy a ir guardando en el cofre end esa es la idea entonces acá yo quiero tener mi santuario busquen y me voy a ir para este lado para comunicarlo con el tema de la de lo de la mina el camino que tengo en la mina entonces cuando nosotros estamos por acá básicamente caemos acá y vamos a estar en el santuario duramente va a estar épico obviamente esto va a ser mucho más grande y todo eso y tengo que trabajar en lo de la guarida secreta pero bueno de todas formas ya saben cómo viene la mano creo que si me voy para este lado de acá ya se comunica no sé toque ver a ver y ahora debería estar acercándome efectivamente acá se comunica creo que la entrada a mi santuario no va a ser una sola van a ver más creo que voy a hacer esta entrada al santuario pero después acá voy a poner una laguna de lava y acá también y la persona que caiga acá va a tener que elegir el lugar o si acá o si acá y yo seguramente me tire como por acá y ahí recién baja el santuario entonces esto como que se va a comunicar con esto de acá pero a la vez no se va a comunicar del todo no sé si me explico entonces esta es la bajada de la mina y esta es el camino este que va directamente a un lugar donde acaba de haber lava y va a haber un santuario lo que pasa que esto lo voy a tapar obviamente aunque no lo quiero comunicar del todo porque esto quiero taparlo si alguien viene con resistencia al fuego puede nadar en la lava si quiere y me descubre la guarida en un pedo líquido obviamente pero bueno espero que no piense como yo pienso porque si no ahí estamos un poquito al horno pero creo que estaría bueno hacer una de baiteo aunque no sé quién se va a tirar por ahí va a pensar que es un basurero creo no creo que se tiren por ahí eh los otros quizás no lo saben pero tarifa puede que lo sepa eh igual no va a haber nada acá así que no no va a haber nada amigo no acá voy a hacer solamente el santuario y no lo voy a conectar eh literal creo que no lo voy a conectar porque no voy a hacer nada al final va a ser un lugar simplemente sagrado y listo vamos a dejarlo así y lo voy a hacer más chiquitito del santuario ya que estoy quizás después esconda cosas igual o sea no lo veo mal de por ahí en una pared igual a otras esconder ahí atrás un baúl o algo tendría que ser un poquito espacioso no quiero tanto porque o me perturba que se estén escuchando los aldeanos a mí amigo yo no puedo estar en mi santuario y escuchar no puedo quizás podría tener una salida de agua lo que pasa es que no sé qué lugar de la casa podría hacer para una salida con agua básicamente si yo hago una salida con agua con arena de almas no puede bajar la persona por el agua solamente yo puedo subir pero nadie puede bajar ¿entendés? aunque eso daría la pauta que haya lo escondido en mi casa bueno no me importa ya veré lo que hago y bueno yo creo que este va a ser más o menos el espacio quizás un poquito más grande después pero les voy a mostrar voy a ir para el lado de arriba y les voy a mostrar eso de cómo es la vaina creo que puedo subir flotando eh creo que no me muero si me muero recuérdeme como un... bueno no no mejor no mejor no mejor no entonces básicamente una persona va a venir así va a ver esto esto es normal eh yo si vería lava yo veo lava en una casa ¿qué puede hacer la persona para descubrir si esto es o no sin arriesgarse? básicamente esto y ahí descubre si tengo un secreto o no lo tengo yo haría eso lo que pasa que otra persona por ahí se tira de cabeza para ver si hay algún escondite o algo ¿entendés? entonces eh yo veo lava en una casa saco lava y me fijo si hay algo adentro o sea abajo lo ideal sería que no lo hagan pero bueno lo pueden hacer tranquilamente como para saber pero como esto va a ser simplemente un santuario no voy a tener nada secreto acá es simplemente un lugar sagrado y listo ¿entendés? entonces no me preocupa si alguien lo descubre me da igual entonces yo hago así me apago por el agua y caigo acá básicamente y es como una entrada en la que bueno no está visible no está a la vista en parte no quiero hacer una trampa porque si hago una trampa y alguien ponele que no sé alguien con un pico que venga con su pico OP por ejemplo yo como estoy ahora que tengo el mejor literalmente el mejor pico voy a una casa y me muero por una trampa de lava yo creo que me cagaría en toda la familia de la persona que me puso la trampa literalmente como poder se puede hacer pero yo pienso en si me lo harían a mí y no me gustaría que alguien se tire por acá y caiga en una trampa y se muera y pierda todos sus niveles mira si yo pierdo ahora actualmente todos mis niveles y literalmente el pico sé que esto no se quema pero lo pierdo con el tiempo si está mucho tiempo lo pierdo y si estoy en la casa de otra persona lógicamente lo voy a perder si me muero en la casa de otra persona yo haría un baiteo de que se tire por la lava y de que caiga en un lugar donde se muera pero si pierde sus cosas va a ser el triple peor pero bueno mi idea es cambiar todo esto con netherrack del nether así que vamos a hacer eso no necesito tanta pero quiero demasiado para no tener que andar viniendo a cada 2x3 voy a buscar exactamente 1,2,3,4,5 bloques de lava necesito ah valdes tenía acá ok perfecto vamos al nether rápidamente después creo que voy a salir en la casa de gres pero me gustaría hacer un nether para conectarlo con mi casa pero no sé si hacerlo ahora básicamente tengo que dividir mis coordenadas por 8 y hacer un portal bueno si vamos a hacer eso si me queda muy lejos no lo hago pero si no si vamos a ir a las coordenadas y vamos a hacer otro portal al nether para comunicar directamente ese portal del nether con mi casa porque literal no me gusta ir a un portal y que me mande a otra casa o sea por lo menos me va a la casa de gres pero igual de todas formas me va a otra casa y lo ideal es que vaya a mi casa de vuelta así que voy a hacer eso me voy a quedar acá y voy a hacer mis coordenadas dividido 8 gente tengo que hacer todas las coordenadas no o sea el menos el menos el más y la altura todo dividido 8 y voy justo a eso no qué pasa roble y con esto me cagué todo siempre me escúchame si no fuese importante no hubiese entrado así atento estaba dando una aventura por mitad del polo norte o yo que sé el hábitat es el bioma de la nieve y me he encontrado ni blue he entrado y he roto la enfombra había una trampilla y he bajado y hay un aldeano y suena zombis y no sé qué es esto tú sabes más de minecraft y yo no voy a hacer nada porque tengo cosas que no puedo perder ok es y básicamente si le das la creo que tiene una posición de debilidad una manzana y eso sí sí lo cura básicamente que vuelve el aldeano al cabo de 10 minutos y después te vende algo que en teoría te vende algo grosso o por lo menos más barato en teoría pero yo no veo un aldeano normal hay dos rejas y en uno no hay nada y no tiene un aldeano normal sí entonces alguien se fue al iglú porque había un aldeano zombis no lo que escucha son rivales no ha hecho se ha bugeado me desconecto dentro a puede ser que esté bugeado tipo que haya desaparecido los shaders y los shaders y que tengo que hacer exactamente para que eso funcione que estoy flipando robles qué cosa es decirme qué clase de posiciones hay porque creo que está la de debilidad y otra más creo tengo la de debilidad debilidad arrojadiza y en el cofre una manzana de oro sí ok entonces tirarle la posición de debilidad y después la manzana de oro creo si no me equivoco y lo curó y porque el de la izquierda normal no entiendo porque es como una prueba básicamente que tendría que el zombi quedar como el aldeano que está al lado pero tenés que esperar 10 minutos para que se vuelva normal es como hacerlo es como darle un antivirus un antiguo todo el zombi la acaba de tirar la posición de de derecho y le voy a tirar la manzana se la ha tirado es verdad es verdad le está dando algo le está dando la embolia tú le está dando un chungo tío bueno no te molesta no te molesta la roble y muchas gracias chile chile dale o sea son mis coordenadas dividido 8 pero no son las del nether son las del mundo real las de mi putísima casa ok ahora tengo que ir a la coordenada 95 77 y 9 quizás no hace falta la altura gente no porque si no me va a llevar a una cueva creo que sólo se divide el me los menos la altura no no creo que se divida porque es raro avanzo por acá y básicamente llegado lo que necesito es que quiero ser el portal conectado con mi casa me gusta el hecho de estar conectado ahí yo ya hice una bajada y todo pero ese como es el portal que conecta con la casa de gref no me gusta o sea quiero tener un portal que conecte literal con mi casa así no me da tanta página al nether cada vez que quiero venir al nether venir rápido a mi casa mío ok estoy cerca 95 bien encontramos cuarzo me sirve bien nivel 41 de paso ojo al trozo ojo al trozo que estamos en el nether la lava avanza súper rápido ojo gente bien perfecto 95 y ahora tengo que ir a la 77 que creo que es para allá sí perfecto me va a quedar muy cerca de lo de gref espero que no se conoce ahí ahí salió el logro agustina debajo de de son biólogo ahí solo de convertirlo en aldeano 77 listo es acá acá tengo que hacer el portal gente acá a ver supongo que el minecraft no creo que sea tan específico no no creo que se ponga tan hede nice ya lo tengo este portal debería estar comunicado con mi casa guacho y si no es así bueno no sé ok eso extendería uno más de acá de acá para la simetría pero no lo voy a hacer no quiero seguir perdiendo tiempo o sea da completamente igual voy a tratar de ignorar eso aunque mi mente no lo quiere ignorar pero bueno este portal debería llevarme a mi putísima casa amigo colta 321 pum y a cambio por favor teletransportarme a mi casa amigo por favor por favor tenemos un portal conectado a nuestra putísima house y ahora sí cuando quiera ir al portal no no me va a dar paja ir al nether después voy a tener mi bajadita y lo bueno es que voy a tener un lugar virgen en cuarzo y virgen en bloques ancestrales porque como ya yo usé el momento de cuando estaba en el portal de gref que comunica con la casa de gref yo bajé y empecé a buscar bloques ancestrales cuarzo de todo por ahí abajo en la capa 15 pero era el portal que comunicaba con la casa de gref no la mía entonces ahora voy a tener un lugar cuando baje super virgen y listo para explorar quiero explorar también con tnt y buscar bloques ancestrales con tnt pero bueno supongo que eso lo voy a hacer en otro momento y tengo que preparar un montón de tnts y aprovechar el tema de la granja de creepers y eso para hacer un montón montón de tnt quizás le compre a tarifa las tnt para no ser tan sospechoso y que él piense que tengo una granja de creepers entonces le compro a él y me voy al nether como con 200 tnt literal y le compro 200 fucking tnts ok lo bueno que ahora vamos a terminar de construir uy me olvidé lo de la lava fuck bueno no importa lo bueno es que está conectado del coso así que no me da paja ir necesito los 5 cubos de lava que es lo que básicamente me olvidé me concentré en el portal y me olvidé de la lava que bien guacho que bien espero que vaya a ese bien boa 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 tiene pinta de que acá arriba y lava boludo porque la estoy viendo en el mapa a ver oh nice no creo que esto cuente como lava la concha de tu madre a ver roble es que tampoco ha sido pata no sé se lo juro porque el sonido en disco eres súper fuerte amigo no es por eso es por el disco es que me recuerda tanto a mí cuando hacía directo y entraban mis compañeros de casa que yo supuestamente son amigos sabes me daban susto por detrás del croma que me no sé me siento ya sé lo que sentían ellos sabes es divertido es que tampoco es que estoy en mi granja alimentando mis vacas estoy en el nether entendés entonces también por eso me cago el triple en el nether con los sonidos del puto ghastly llorando y encima justo estaba al lado de la lava bro te vengo a comunicar un pequeño resumen te voy a volver a informar sobre lo que ha ocurrido tío atentos a refrescar la información tenemos que el puto aldeano zombi se ha convertido en un aldeano normal y ese aldeano normal me da por uno de de cuero sea nivel 1 no tiene nada vale por uno de cuero me da literalmente una esmeralda o dos esmeraldas o algo así cuando de normal sería por seis de cuero yo creo que eso está rocísimo no sí 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 bastante bastante o sea el cuero por ahí es un poco pero te podría haber dado otra cosa que no sea cuero pero está muy bien sí hay gente que me ha dicho que coja haga una tril lo lleva allí le quite el trabajo o algo así tiene que hacer una tril esos aldeanos esos dos que tenés y podés dejarlos ahí encerrarlos y intenta después hacer que a variarlos literalmente y cada más aldeanos entonces después tenés como más posibilidades de que te den libros y todo eso después pones el atril y haces que estudien se lo sacas y se lo pones se lo sacas se lo pones y todo el tiempo lo haces estudiar le sacas el trabajo le pones el trabajo le sacas el trabajo y así hasta que te toque el libro que crees cuando lo compras ya básicamente queda ese libro no sé cuántos usos tiene al ser libro pero es limitado no es ilimitado y positivo de reparación creo que le puedes comprar no sé tres veces reparación creo y se termina no sé algo así vale y ahora otra cosa el caso está como se aparegan los aldeanos que le tengo que dar una fruta también una zanahoria esto un tema tenés que llevar dos stacks y poder de zanahorias de 64 o quizás más no sé yo creo que con uno dos ya te alcanza y necesitas camas y que uno tenga un trabajo tipo uno que tengo un trabajo y los otros dos o y el otro no y necesitas tres camas para cada aldeano o sea uno para cada aldeano y otro para el hijo que van a tener normal que esté sintiendo como un cortocircuito en mi cerebro no puede ser puede ser zanahorias para darle un trabajo y que uno tenga trabajo y tres camas y listo y que sea y que sea de día porque de noche no no voy a hacerlo allí porque está lejos así no me lo pueden pillar y yo qué sé si me viene bien pero lo importante de roble es que yo creo que esa aldea no es especial porque a salvarlo de la maldición me cobra como seis veces menos entiendes sí sí es súper especial sí literal es especial no y si yo a ese aldeano le quito el trabajo le pongo otro y consigo un buen intercambio no crees que esté ultra chetado eso nunca lo probé y crees que sería posible o estoy loco es que también puede ser que si le sacas el trabajo ya no te trae eso y después se vuelva como un aldeano normal pero no creo no sé nunca nunca probé eso entonces no sabría que me ha dado me ha ayudado muchísimo robert de verdad ya vendrá a pegarte otro sustito en este episodio te aviso para que lo sepas a ver en la dale el tercero no te tenga ninguna duda más pero yo voy a entrar es que me da igual que me avise me voy a cagar igual y eso mismo lo hago tío es que mola mucho y es clave lo de ir a buscar pepitas al nether y que con la fortuna y multiplicarlo y hacerlo hacer lingotes eso es muy clave para juntar oro a mí no pudiera buscar la lo de los cubos porque está re lejos el amigo la lava donde pudiera buscarla habrá lava por acá cerca ahí hay una laguna de lava ahí voy a ir yo ni al nether es que amigo al nether tengo que bajar demasiado y es un literalmente un quilombo a mí prefiero ir acá al desierto un lugar con lava y listo me gustaría tener como un bloque de lava infinita para si yo tengo que buscar lo que sea no tener que irme tan lejos tener ahí como un cosito de lava necesito otro caballo amigo estoy harto de correr yo amigo con un caballo iría los pedo líquido iría tan rápido amigo con un caballo y el caballo mío se me bugeo boludo literal estoy a nada de ir a buscarme otro caballo al evento ir a buscarme otro caballo de esos infinitos ah me molesta un poco que haya un pedazo de madera y gigante pero bueno a la vez es necesario para el tema de la efectividad de la granja y todo eso a ver mi santuario no sé si lo voy a terminar ahora pero me gustaría más o menos dejarlo finiquitado ok momento construir esta vaina qué pasa tío puedes dormir tío me cagué todo pero ya no grité literal y además cómo vas a dormir si estás en el nether se moriría porque no ahora no estoy en el nether ah pues duerme porfa tío te voy a gastar la broma ese tío irme pero pero no te voy a decir que no te puedo decir que no se me hizo un cortocircuito cerebral pero pero cagar tanto no me cagué ya llega un punto que viste que te acostumbras un poco no yo creo que sabes que ha sido que no estabas en el nether cuando vuelvas a estar en el nether aprovecho claro en el nether me cago todo literal vale bro eh nada quería asustarte lo siento perfecto no voy a necesitar tanta nether aquí igual o sea me traje demasiada pero bueno ya fue como para asegurar va bien literal la gente cuando venga a esta parte va a flipar va a decir hostia puta chaval bien la idea es que bueno esto es porque es la caída ahora sube a poner acá el techo y todo eso pero la idea acá es ir poniendo cada lava y trubu entonces cae directamente acá y queda de una manera épica porque es lo único que va a alumbrar básicamente la lava y para el santuario va a quedar muy bueno después supongo que lo voy a hacer más grande o no sé no sé si lo voy a hacer más grande o como es una habitación simplemente para hablar de cosas privadas o se dispersan por otro lado viniendo desde el santuario ya directamente es atentar contra mí literalmente así que básicamente por eso es el tema de que es un santuario de que las cosas que pasan en el santuario no pueden salir de la luz lo que pasa en el santuario se queda en el santuario esa es la principal ley obviamente me refiero más que nada hacia alguien que no es aliado si no es de la alianza si no es san peter o agustín hablan algo por ejemplo si viene tarifa a mi santuario para hablar de cosas que literalmente sea como darnos la mano para tener un trato o algo así y ahí se incumple eso ya atenta directamente contra mí literal o que le diga algo que sea entre nosotros y de repente lo sepa otra persona ahí me voy a dar cuenta que tarifa o cualquier persona que le cuente algo en el santuario y que lo disperse por ahí básicamente me voy a enterar que nada se esparció la información y obviamente eso era algo que se tenía que quedar en el santuario y ahí es cuando yo voy a hacer algo como advertencia de lo que pasa si hablas cosas fuera del santuario o sea fuera del santuario que son habladas en el santuario me refiero tipo ejemplo si yo en el santuario a tarifa le digo que me gustan los hot wheels y de repente Grefg me dice me enteré que te gustan los hot wheels ahí voy a hacer algo contra tarifa por no respetar las normas de mi santuario ¿se entiende o no se entiende? yo creo que se entiende brother y acá una vez que hacemos así lo que vendría siendo mi santuario ya estaría terminado y las cosas que se hablen en el santuario quedan en el santuario clave y eso es algo que quería hacer simplemente para tener cositas cuando alguien viene a mi casa o alguien viene a hablar de algo o no quiero que se divulgue cierta información que yo comparto con otros integrantes que no sean de la alianza entonces para esto me sirve este santuario espero que lo respeten si no lo respetan les corto las pelotas lo bueno es que me da toda la andecita entonces yo hago así hago así y cierro mi santuario ¿entiendes? y el que cae en mi santuario no va a saber por donde salir va a tener que romper y si lo rompe va a tener que arreglarlo bien guacho bien santuario terminado pongo esta densita perfecto excelente brother excelente y básicamente el juramento por así decirlo es quemarte con esta lava quemarte antes de llegar al santuario con esta lava hace que jures que no vas a divulgar la información por eso es que si la divulgan consecuencia consecuencia ¡pum! al cuello ¡pum! yogular el quemarte con esta lava es como sellar algo en tu cuerpo para no hablar pero bien guacho santuario terminado que no hablo no hablo no hablo no hablo Gracias por ver el video.